Creo que el único que podría hacerle hasta ahora, darle cierta batalla, resistencia y por qué no, hasta podría derrotarlo, sería el otro campeón en la división de la 165, el que queda, que sería Dimitri Bivol, que es el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo. Sería esto tremenda pelea y creo que el plato está servido el 23 de diciembre pasado. Bivol ganó en buena forma también contra Lyndon Arthur, contra el inglés y ya no sé qué negociación faltaría para que Bivol y Betelby se enfrenten por el título indiscutido de las 175 libras. Ruso contra Ruso, Ruso contra Ruso. Vamos a ver, estilos opuestos, un estilista contra un fajador nato. Esa es la que debería venir, esa es la que debería llegar, porque ellos ya tuvieron un par de peleas ahora, las peleas que le correspondían. Lyndon Arthur, Bivol, que le dio una demostración, lo derrotó fácilmente y ahora esta demostración de fuerza, de poder de Betelby. Esa pelea, ¿qué pasa? Que se comenta que Bivol va a estar esperando por un problema de la edad, pero yo veo a Betelby como si tuviera 30 años. Hoy lo demostró como si tuviera 30 años fresco, se ve fresco, se ve fuerte. Hay gente de esos tipos que no le importa la edad hasta ahora. Sería tremenda pelea. Sería, sí, sería tremenda pelea y tenemos que analizar esa pelea, porque esa pelea yo sí la veo bastante pareja. Yo sí la veo bastante pareja. No es lo mismo Carl Smith que Dimitri Bivol, señores. Entre tantas peleas que esperan la gente, entre las que tenemos, la pelea de Canelo contra Benavides es una de las que todo el mundo espera y esta es la otra. Dimitri Bivol no creo que aguante esta pegada. Bueno, el problema es que Dimitri Bivol es muy rápido. Carl Smith es un boxeador bastante lento, ¿sabes? Dimitri Bivol es un hombre rápido que defiende, que golpea y se va, golpea y se va. No es lo mismo, no es lo mismo. Acuérdate que no podemos padecer del síndrome del último resultado. Es cierto que impresionó. Hoy siempre impresiona, pero en el estilo de Dimitri Bivol también impresionó en su última aparición. Dimitri Bivol es el típico boxeador que mete dos, tres, cuatro, cinco golpes y se mueve. Es rápido, es rápido. Es un tipo rápido. Hay tres peleas que súper, súper soñada. Una es la que viene en febrero entre Tyson Fury contra Alexander Uzi por los títulos, el título indiscutido, los pesos completos. Eso es formidable allá en Arabia Saudita. La otra es la fantástica pelea que no se sabe si llegue en el 2024 entre Canelo Álvarez y David Benavides. Vamos a ver si llega a esa pelea. Y la otra sería esta. Bivol contra Peter Biel. Aquí tenemos a Andrés García. En una pelea entre estos dos rusos no creo que Bivol se monte en la bicicleta. Bueno, Bivol realmente no es un tipo de montarse en la bicicleta. Si tú miras las peleas de Bivol, él da dos pasos, uno o dos pasos atrás. Él no es de moverse por el ring. No, 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 no. Hay varios estilos elusivos, no, pero ese estilo de Bivol es de conectar uno, dos, tres, cuatro y hasta cinco golpes. Es muy rápido de mano, muy ultra rápido de mano y de tra, tra, tra y dos pasos atrás. Te esquiva, se te mueve más o menos, pero alrededor tuyo. No es de montarse en la bicicleta. No, 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 no. Yo pienso que puede haber de todo en esa pelea. Mi criterio. Tengo que pensar en esa pelea. Vamos a ver cuándo se hace esa pelea. Pero Bivol es otro hueso duro de Roel. Lo que pasa de Roel. Lo que pasa es que la gente se impresiona mucho por la pegada. Pero tenemos que también considerar el boxeo, el boxeo. Aquí es boxeo contra pegada y velocidad y velocidad y juventud. Aquí es el empuje, el empuje de Dimitri, de Betelbier, que es lo que va a hacer contra Dimitri Bivol. Contra las piernas de las piernas, no de correr, de movimientos, de dar dos o tres pasos atrás, de conectar e irse ahí, yo no sé qué te diga. No sé qué te diga. Bien, no es lo mismo Carl Smith que Dimitri Bivol. Por favor. No es lo mismo, no es lo mismo un boxeador. Todos estos boxeadores que han peleado con Betelbier han sido boxeadores bastante fuertes, frontales, lentos, un poco lentos. Es primera vez, sí, es primera vez que Bivol se va a enfrentar a un hombre con esta fuerza posible. Y es primera vez que Betelbier se va a enfrentar a un tipo con esas habilidades, ¿verdad? Un hombre con habilidades, esa velocidad de mano, de pierna, golpea, vete, mueve la cabeza, todo eso. Eso, o sea, que es una tremenda pelea, es una tremenda pelea. Si ustedes me preguntan a mí ahora mismo, ahora mismo, me ponen un puñal en el pecho y me dicen a quién le va. Yo tengo que analizar eso bien, cuándo se va a hacer, si las condiciones de los contratos, todo eso. Pero ahora mismo, por un pelín así, yo doy favorito a Dimitri Bivol. Bien, yo no me voy a dejar guiar por la victoria hoy de Betelbier contra Carlos Smith. Yo no soy adicto a valorar las cosas por el último resultado. Es mi apreciación que tengo que analizar después por parámetros. Pero si ahora usted me pone un puñal en el pecho y me dice que dé un favorito, yo doy por un pelín ahora mismo a Dimitri Bivol en forma a los dos en su prime contra Betelbier.